La selección de Guatemala versus Países Bajos, mis amigos, y es que esto parece debido a que la selección de Aruba acaba de notificar la lista de convocados para enfrentar a la selección de Guatemala y al torneo preclasificatorio y traen a 11 jugadores prácticamente de Países Bajos. Y aquí te traemos toda la información. Como siempre, invitarte a que dejes un fuerte like, que te suscribas y que nos acompañes todos los días con lo mejor de la información. Y es que, mis hermanos, la competencia está al caer. La selección nacional de Guatemala sub-20 el próximo viernes, no mañana, sino de mañana en 8 prácticamente estará enfrentándose ya lo que es el inicio del torneo, mis hermanos, en el cual tenemos participación y nuestra selección nacional de Guatemala abrirá enfrentándose contra barbados en el torneo preclasificatorio para poder llegar al tan ansiado mundial. Sin embargo, mis amigos, el día de hoy la selección de Aruba ha presentado su lista de convocados, donde perfilan un total de 21 nombres, tal y como es lo permitido para poder ver a todos los jugadores, resaltando los siguientes legionarios. Conor Van Kilsnick del New Jimmens, Tariq de Novrax del SV Charlize, Mice Van Molina del Exercio Rotterdam, Nathan de la Cruz del Triple W Venlo, Kino Peeper del Spartan 20, Jacky Schaefer del AFC 34, Isaac Junkon del Alphonse Boyce, Enzo Chaufsgoe del Hain Engels y también Finney Schoeger del AFC Quick 1890. Y de los más conocidos, pues, Dairon Van Ouyers del FC Dordech y también Denkwit Twinsney del FC Dean Bosch. Estos 11 jugadores, mis amigos, provienen de equipos de Países Bajos o de academias del mismo. La verdad es que llama mucho la atención porque selecciones como Aruba, como Curacao, como San Martín, pues, tienen muchos jugadores con ascendencia en diferentes países. Por ejemplo, en Francia, en Países Bajos, en muchos lugares parecidos. Entonces, echan de la mano estos jugadores cuando son torneos internacionales para poderlos empezar a ver y también para tenerlos monitoreados al momento de ya quererlos traer para una selección mayor. Sin embargo, creo que con la selección nacional de Guatemala, la selección sub-20 que nosotros tenemos, sinceramente lo digo, y no voy a sacar pecho, no es creerme más de lo que somos. Creo que tenemos una selección muy, muy fuerte, mis amigos. Tenemos una selección bastante bien puesta. Es una selección que llama muchísimo la atención y también creo que tenemos unos jugadores con mucha experiencia. Y a lo largo de tener esta experiencia, pues, creo que nos brindan esa seguridad, esa situación de poder decir vamos a competir. Me alegra ver que Aruba traiga un buen equipo porque esto también sirve de motivación para nuestros jugadores para que no se vayan a dormir en los laureles. Y es que personalmente, lo tengo que decir, una de las grandes penas y grandes preocupaciones que tengo es que nuestra selección nacional se nos vaya a confiar. Que los chicos, al ganar el torneo Uncaf, se hayan emocionado de más y que este torneo piensen que va a ser algo fácil, una broma, por ejemplo. Y realmente no es así, al contrario, realmente tenemos que ir a jugarnos la vida en este torneo. Porque si Guatemala no avanza como primer lugar, no logra llegar al premundial y el gran objetivo es poder llegar al mundial. Entonces, Guatemala, ¿qué tiene que hacer? Pasar de primer lugar en este grupo, prácticamente ganar todos los partidos sería lo ideal. Y ya prepararnos para el sorteo del próximo mes, ver contra qué rivales nos toca en el premundial y ya hacer la planificación para poder llegar a Nuevo León en el mes de junio y empezar a trabajar desde ahora. Entonces, creo que realmente es bueno conocer un poco los rivales que trae Guatemala, los jugadores que traen. Se habla también que Curaçao quiere traer alrededor de 6 a 11 legionarios. Ellos sí se habla que traen a muchos jugadores de academias, por ejemplo, de la ERIBDC. Entonces, creo que la competencia va a ser sana, la competencia va a ser fuerte. Realmente debe de motivar esto más a los dirigidos por Marvin Cabrera a salir con hambre, a salir a demostrar lo que tienen. Creo que Guatemala realmente viene, como les digo, con una muy buena selección. Nosotros traemos 11 legionarios. Quizás de los 11, yo digo que de barato 10 van a estar convocados, o sea, en la lista final de los 21. Bueno, y los que tenemos acá en casa no es por echarnos flores, pero tenemos un núcleo bastante sólido. Por ejemplo, Carlos Prilwitz, el caso también de Axel de la Cruz, el caso preciso de Marvin Ávila Jr. Son cuatro jugadores que ya han tenido roce internacional. O sea, ya han tenido roce internacional y también nacional con sus equipos en la Liga Mayor de Guatemala. Es decir, que hay cuatro jugadores que ya han tenido pues este roce profesional. Y que mencionar también de jugadores como Bolaños, como Pablo Aguin, que son dos guardametas interesantes que ya han tenido roce con la selección mayor de Guatemala. Luis Fernando Tena eso sí ha visto muy bien puesto y ha llamado a los dos a diferentes microciclos. Los Bolaños, pues es el único que ha sido convocado oficialmente con la selección y lo de Aguin, que ha servido como un portero suplente en otros entrenos. Y pues lo ha visto Tena, ha tenido ya ese ritmo competitivo más fuerte y prácticamente podemos decir que ahí están dos porteros que han tenido ya un roce con selección mayor. Entonces, realmente, mis hermanos, creo que Guatemala tiene una selección muy fuerte. Me alegra, como les digo, que se venga este tipo de torneo. Es un riesgo, obviamente, porque no tienes un margen de error. Prácticamente, si cometes un error, te vas para casa. Es bueno porque creo que estos cuatro partidos le van a servir a Marvin Cabrera para poder tener a todo el grupo, para poder terminar de acoplar ciertas cosas con el grupo. Quizás no vaya a poder hacer tantos experimentos como a él le gustaría. Por ejemplo, el no poder tener tantos partidos amistosos puede ser un handicap negativo o también positivo para que los jugadores lleguen un poco más frescos. Al final, este grupo ya se conoce. Al final, este grupo ya sabe qué es lo que juega. Ya sabe cuáles son las indicaciones del técnico. Solo hace falta agregar ciertas piezas nada más. No es de que el equipo que ganó el Uncaf es otro equipo al que vamos a ver ahorita. Prácticamente, es el equipo de Uncaf con ocho piezas nuevas, con ocho piezas diferentes que le dan características todavía mejores a la selección. Hoy, por ejemplo, Guatemala. Tienen ahí el video que lo comentábamos. Logró jugar con Tantivo Guatemala. Un equipo de la Liga Mayor que jugó con todos sus titulares. Guatemala cae 2 a 1 después de ir ganando en el primer tiempo. Después de eso, mis amigos, podemos comentar muchas cosas. Por ejemplo, para mí, la más determinante es de que en el once inicial, ya ahorita la información que manejo, no salió ningún legionario. Los fue modificando cada 30 minutos el once Marvin Cabrera para ir viendo algunos jugadores. No logró jugar del todo Older Escobar ni Daniel porque vienen recién llegando a la concentración de la selección. Pero eso sí, muy pronto, o sea, muy muy pronto los vamos a ver con la selección de Guatemala. Los vamos a ver integrados allí. Y creo que solamente Older Escobar, Nathan, Recinos, Matt Evans y el caso de Daniel, por mencionar ahí solo esos cinco jugadores, a los jugadores que ya traíamos de Nuncaf nos dan un golpe muy muy grande de realidad y nos dan un golpe de calidad muy amplio. Así que qué bien por Aruba, qué bueno que se preparen. Yo te invito a vos que te prepares también y este próximo viernes, el próximo domingo y también de una vez vayas alistando el próximo jueves de aquí de 15 días y el próximo sábado se vienen los partidos de la selección. Hay que irlos a apoyar al estadio. La selección nacional de Guatemala, Sub-20, quiere ir por el mundial, quiere ir por el sueño. Yo le voy a Guatemala, yo le creo. Vamos con todo. Guate, por favor, aquí en los comentarios, dejando lo que opinas. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chao. Chao.